a Simón el Cerote, alabando sea el nombre del Señor, en otro aspecto de la Biblia los llama que eran una cesta, aleluya, pero yo me pensaba y decía, pero que hace este hombre, aleluya, bendito Dios, pero Dios sabe a quien los llama, Dios sabe, porque el único que puede cambiar al hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, alabado sea el nombre del Señor, un hombre asesino, bendito Dios, aleluya, pero a través de las enseñanzas del Maestro, él comenzó a hacer una obra en la vida de este hombre, él lo comenzó a cambiar, lo comenzó a transformar, no fue fácil, porque cuando Dios nos llama, aleluya, hemos venido con tantas mañas, alabado sea el nombre del Señor, con tantas cosas del mundo, pero en este proceso, que ellos iban caminando, Dios les iba, aleluya, cambiando, transformando, y haciendo una obra en ellos, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, la vida nos habla, el apóstol Pablo, a la iglesia, a los romanos, aleluya, se ve que la iglesia estaba pasando un mal momento, alabado sea el nombre del Señor, pero siempre Dios tendrá una palabra de fortaleza, aleluya, para fortaleceros para animarnos, para levantarnos, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, para que podamos levantar nuestra cabeza, y mirar, aleluya, que nuestro galardón está allá arriba, aleluya, Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Por eso el apóstol Pablo Hablando a la iglesia de los romanos Le decía una pregunta Le decía ¿Quién nos podrá separar Del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar Del amor de Cristo? Poderoso Dios Aleluya Y querido que en esta tarde Nosotros podamos renunciar A las cosas que a Dios no le agrada A las cosas que a Dios no le agrada Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Poderoso es el Señor Para dar la victoria ¿Quién nos podrá separar Del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia Aleluya En esta tarde En esta noche Podemos decir A la depresión Fuera del nombre del Señor Podemos renunciar A la depresión A la tristeza Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre de Cristo Aleluya Aleluya Porque muchas veces La tristeza quiere inundar Nuestra vida Aleluya Poderoso Dios Quiere tomar el control Aleluya Gloria a Dios Pero que lindo que en esta noche Le demos El hogar al Espíritu Santo Para que Él tome el control De nuestra vida Alabado sea el nombre del Señor Porque la Biblia dice Porque a los que antes conoció También los Predestinó Para que fuesen hechos Conforme a la imagen De su Hijo Hermanos Somos llamados De parte de Dios Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Para ser formado Conforme al carácter De nuestro Señor Jesucristo Conforme a sus obras Gloria a Dios Y esto lleva un proceso Que el cristiano Tiene que pasar Alabado sea el nombre del Señor Y a veces no entendemos Gloria a Dios Aleluya En este camino Vamos a tener errores Vamos a tener falta Vamos a tener falencia Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya En este camino Vamos a sentirnos débiles Muchas veces Aleluya Como el salvista David decía En mi caminar Aleluya Me hiciste débil Pero exclamaba Señor No cortes A mitad de mis días A mitad de mis días Poderoso Amén Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya Por eso que el Señor Nos ayuda en estos tiempos Que estamos viviendo Amada iglesia del Señor A que nada Nos haga renunciar Del amor de Cristo Gloria a Dios Aleluya Ni enfermedad Ni pestilencia Ni cansancio Nada Nada nos pueda Aleluya Apartar Del amor Verdadero Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Pero hay uno que quiere separarnos Que se llama Satanás Soberano Dios Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Satanás continuamente Tiene sus francos tiradores Aleluya Para darle el blanco Porque el franco tirador Aleluya No va a errar Aleluya 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 Para herirlo Sino para matarlo Para que abandone Abandone el privilegio Abandone las cosas Que Dios nos está dando Alabado sea el nombre del Señor Bendito Dios Pero que no le den gusto A sacarlo Gloria a Dios Que no nos deje Al bien separar Del amor de Cristo Acuérdense de donde El Señor nos ha sacado Gloria a Dios Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Ni tribulaciones Ni angustia Ni persecución O hambre O desnudez Peligro O espada Nada hermanos Amén Nada Aleluya A veces cuando habla de peligro Está hablando de miedo A veces el cristiano Tiene miedo Bendito Dios Aleluya A veces tiene miedo De venir al culto Me voy a contagiar esto Y aquello Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Que nada nos haga Separar Del amor de Cristo Hoy cuanto Se han separado Gloria a Dios Aleluya Poderoso es el Señor Para darnos victoria Bendito Dios Quien nos separará Del amor de Cristo Tribulaciones o angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como beta Aleluya De matadero Gloria a Dios El peligro está constante Hermano Amén El peligro está constante Aleluya Pero lo que no tenemos Aleluya Aquellos tres jóvenes Que fueron metidos En el horno de fuego Pero ahí estaba el Señor Que salieron Tanto Aleluya Ese es el Dios Que servimos nosotros Aleluya Muchas veces Muchas veces tenemos que Aleluya Pasar por el horno de fuego Poderoso es el Dios Como le decía el Marte Muchas veces tenemos que pasar Por el horno de fuego Para que nos cosa Aleluya Nos cosa Y no estemos crudos Sino que seamos Bien cocidos Amén Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Que no seamos Una torta No golpeada Amén Bendito Sino una torta Bien cocida Amén De los dos lados Por dentro Y por fuera Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya El apóstol Pablo Hablando ¿Quién Nos separará Del amor de Cristo? Glorioso Dios Aleluya Usted conoce La vida del apóstol Pablo Lo que la Biblia relata Amén Alabado sea el nombre Del Señor Cuántas cosas Él tuvo que pasar Cuántas cosas Lo apedrearon Lo golpearon Lo dejaron Casi muerto Bendito Dios Pero él levantándose Seguían predicando Amén Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Poderoso es el Señor Amén Cuando estaban reunidos Orando al Señor Y el ayuno Aleluya El profeta Gabos Tomó el cinto De Pablo Bendito Dios Y comenzó a profetizarle Comenzó a decirle Alabado sea el nombre del Señor Que el dueño de ese cinto Y va a pasar Y va a pasar muchas cosas Aleluya Aleluya Pero a pesar De que Pablo Aleluya Estaba Ahí Escuchando Él le decía No solamente eso Si no voy a dar mi vida Por amor A la causa de Cristo Aleluya 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 Que lindo hermano Cuando un hombre Habla así De esa manera Porque está bien Cocido por dentro Y por fuera Aleluya 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 A veces Muchas veces Somos como Pedro Bendito Dios Le decimos Señor Alabado sea su nombre Yo por tu causa Voy a ir preso Aleluya Si tengo que ir a la cáncer Voy a ir Si tengo que ser azotado Voy a ser azotado Aleluya 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 Pero Pedro estaba crudo Aleluya Aleluya Porque cuando se vino la prueba Vino la dificultad Que hizo Pedro Aleluya Le negó al Señor Alabado sea el nombre Del Señor Él le seguía De lejos Al Señor Cuando todos huyeron Cuando todos dijeron Señor Vamos a ir Aleluya Por tu causa Vamos a ir presos Si somos azotados No Nos interesa Vamos a Aleluya A ir Aleluya Bendito Dios Pero cuando comenzaron a ver Como comenzaron a golpear Al Señor Dice la Biblia Que todos huyeron Todos Lo dejaron solo Al Maestro Alabado sea el nombre del Señor Y muchas veces También nosotros Cuando estamos bien Parece que estamos fortalecidos Aleluya Y nos habla Viene la palabra Y nos habla Y decimos No Señor Yo no te voy a negar Aleluya Yo voy a permanecer firme Señor Pero cuando viene el problema Cuando viene la dificultad Aleluya 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 ¿A dónde está lo que hablamos Lo que decimos? Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya Bendito Dios Por eso el apóstol Pablo Le hablaba Bendito sea Dios Alabado sea el nombre de Jesús ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar Aleluya Yo le puedo entender Muchas veces hermanos Que venimos Atribulados Con problemas Con dificultades Aleluya Aleluya Cuando doblar Nuestra rodilla Comenzamos a pedirle Vicericumbre Dios Dios Comienza a llevarse Nuestros problemas Dios Comienza a llevar Nuestras dificultades Y nos hace abrir la boca Para darle gloria Al que venga Con toda la eternidad Abraham dice la Biblia Con su noventa y nueve años Aleluya Cansado del camino Pero cuando él estaba Dice que él glorificaba a Dios Y gloria Y Dios Nos ha dado su fuerza Por eso cuando venimos a la casa del Señor Nosotros tenemos que glorificar A Dios Aleluya Aunque estemos atribulados Aunque estemos derribados Pero no destruidos Dice el mismo Aleluya Aleluya Porque cuando abrimos nuestra boca Aleluya No sé si usted siente Cuando usted comienza a glorificar a Dios Aleluya Hay algo que viene de la fuerza Y nos sale del pulpo Elanto ha entrado Va a salir por la cabeza levantada Mirándose arriba Aleluya 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 Pero el problema es cuando nos dejamos vencer Aleluya Le dejamos al enemigo que nos pisotee Aleluya los ciudadanos dicen que Cristo a la cruz del Calvario los humilló públicamente en triunfando y hoy está debajo de los pies de Cristo y la iglesia el más que vencedor es Cristo Jesús Señor nuestro alabado sea el nombre del Señor aleluya quien nos separará del amor de Cristo tribulación angustia nada aleluya muchas veces hermanos hay momentos que el cristiano tiene que pasar momentos difíciles, momentos críticos que muchas veces no podemos ocultar nuestra cara aleluya por el problema, por la dificultad aleluya muchas veces pensando en el problema, en la dificultad nos olvidamos que hay un Dios grande aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya y el versículo 37 dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó aleluya alabado sea el amor de Dios por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro gloria a Dios aleluya nada no hay nada hermano que nos pueda separar si verdaderamente nosotros amamos aleluya poderoso es el Señor amén gloria a Dios y le vuelvo a repetir muchas veces tendremos que pasar por muchas adversidades porque la Biblia dice sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a Dios esto a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos bendito Dios y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó estos también glorificó gloria a Dios aleluya que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros eso es lo que falta a veces creer hermano gloria a Dios porque cuando el cristiano entra en un proceso bendito Dios aleluya parece que no va a salir aleluya aleluya si Dios nos mete por eso Isaías nos habla en su palabra sin pasar por las aguas sin pasar por las aguas no te regalo aleluya él ha prometido estar con nosotros él ha prometido estar con nosotros aleluya aleluya y cuando nosotros creemos al Señor vamos a caminar en medio de la aleluya de la tripulación en medio de la dificultad vamos a seguir hacia adelante porque sabe que el enemigo aleluya está para detenernos para que nos estanquemos aleluya y activará sus aleluya sus principados sus potestades para detenernos aleluya pero que lindo hermano que cuando se junta los principados y las potestades y le dicen que pasó con aquel que le hemos metido tristeza preocupación allá estaba caminando en medio del cielo aleluya al nombre del Señor nadie quiere seguir adelante aleluya aleluya alabado sea al nombre de Cristo porque está confiando en aquel que le llamó porque él le va a glorificar aleluya alabado sea al nombre del Señor aleluya aleluya pero cuando el enemigo comienza a bombardear la mente aleluya y lo hace quedar aleluya 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 poderoso es el Señor aleluya porque somos seres humanos aleluya nos equivocamos bendito Dios lo que dijo cuando nos equivocamos aleluya y dice el salvista David quien podrá aleluya aprender de sus propios errores bendito Dios lo que dijo que cuando uno aprende de sus propios errores aleluya para no volverlo a hacer para no volverlo aleluya a realizar sino uno aprende de esas cosas bendito Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya por eso que el Señor nos ayuda en estos tiempos a no detenernos amada iglesia del Señor a seguir adelante a no darle justo al satanás a no darle los privilegios que Dios nos ha dado sino a no aleluya por lo que Dios nos ha dado porque un día nos dará cuenta tenemos que dar cuenta al Señor alabado sea el nombre de Cristo aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria amén antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni los presentes ni los porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios amén aleluya aleluya al cristiano lo detiene aleluya una calumnia poderoso Dios escuchó de un hermano de una hermana aleluya y ya se aleluya ya le vino el muro sobre él se dejó aplastar poderoso Dios aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor eso siempre va a haber en este caminar siempre va a haber pero mientras usted no escuche la voz de Dios que le diga alabado sea el nombre del Señor aleluya que lo reprenda bendito Dios porque Dios siempre va a hablarnos en claro alabado sea el nombre del Señor usted va a ver que cuando le hablaba a la iglesia en el libro de Apocalipsis porque veo que tienes poca fuerza pero no han llegado mi nombre aleluya alabado sea el nombre del Señor pero tengo unas cosas contra ti que ha dejado tu primer amor amén gloria a Dios él no va a hablar donde está nuestro problema donde está nuestra dificultad que es lo que nos está faltando porque él nos va a decir cual es su problema que es lo que nos está faltando a nosotros alabado sea el nombre del Señor pero hoy el cristiano no quiere venir mal al culto no quiere hacer nada porque escuchó que le levantaron una calumna y hablaron mal de él ya no quiere hacer nada alabado sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios poderoso es el Señor para darnos victoria bendito Dios eso es lo que el diablo quiere aleluya aleluya para que voy a ir al culto no usted tiene que venir al culto porque aquí Dios le va a cambiar amén Dios le va a transformar gloria a Dios Dios va a seguir trabajando con usted amén alabado sea el nombre del Señor porque si usted se queda en su casa Dios no va a trabajar gloria a Dios acá donde Dios nos habla donde Dios nos corrige donde Dios aleluya nos marca donde está nuestro error nuestra falta donde tenemos que cambiar cual es la área que nos está faltando amén alabado sea el nombre del Señor aleluya Dios siempre va a hablar donde está nuestro error nuestra falta amén aleluya gloria a Dios pero está como decía el hermano está en el hermano que escucha la exhortación bendito Dios gloria a Dios y dice es verdad necesito ser cambiado entonces Dios va a comenzar a trabajar bendito Dios Dios va a comenzar a hacer una bomba gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya cuando estamos fríos nos va a decir porque eres tibio aleluya te vomitaré de mi boca gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aunque acá queramos aparentar que somos queremos el fuego aleluya el Señor lo conoce alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios Dios nos habla para que merecemos nuestro camino gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios aleluya gloria a Dios poderoso es el Señor para darnos victoria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y el Señor le dice pero aleluya tienes ahí esa mujer el Jezabel que dejas que coman la comida sacrificada y formique mi siervo hay un problema Dios Dios bendito Dios alabado sea el nombre del Señor y a veces le buscamos tantos perros a la palabra hermano gloria a Dios tanta vuelta si Dios es claro bendito Dios a veces nosotros nos hacemos los locos alabado sea el nombre del Señor aleluya por eso la Biblia dice quien nos podrá separar del amor de Cristo nada hermano nada por ahí podemos venir hermano arrastrado aleluya pero decimos tengo que llegar al punto gloria a Dios porque hay algo dentro de nosotros que nos trae que nos seduce bendito Dios alabado sea el nombre del Señor como Jeremia dijo Señor no voy a hablar más tu palabra porque tu palabra me trae afrenta mis amigos me dejaron ya no me hablan aleluya ya no me saluden los hermanos aleluya Dios aleluya y dice que él se dejó estar pero dice que adentro de él había un fuego había un fuego que no dejaba y que lindo cuando eso está dentro de nosotros que lindo cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro aunque estemos aleluya pasando momentos difíciles momentos críticos el Espíritu Santo nos trae a la casa del Señor nos trae a la altar y el altar nos restaura nos levanta gloria a Dios gloria a Dios pero el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo te ha traído en esta tarde porque si era por usted usted no estaría aquí gloria a Dios porque él sabe tu necesidad alabado sea en nombre del Señor gloria a Dios y aquí en este lugar donde Dios te va a restaurar gloria a Dios porque el que viviera en mi casa yo perdonaré su pecado sanaré y sanaré su tierra gloria a Dios alabado sea en nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios que el Señor nos ayude que podamos confiar en el Señor gloria a Dios alabado sea en nombre del Señor yo no sé que es lo que le está separando yo no sé aleluya pero la palabra no va a volver vacía con la cual es enviada en esta tarde gloria a Dios aleluya gracias alabado sea en nombre del Señor bendito Dios gracias pero quizá usted lo está pasando aleluya problema dificultad pero donde llegará este video donde llegará aleluya este audio no verá el que va a decidir esta palabra aleluya alabado sea en nombre del Señor aleluya oh santo maravilloso gloria a Dios no se despiece en esta tarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que no podrá separar del amor de Cristo gloria a Dios ninguna enfermedad gloria a Dios porque su palabra dice si alguno está enfermo llámenos ancianos los ancianos aleluya danos una opción de aceite si tuviera pecado les será perdonado la oración la oración de pecado el enfermo amén gloria a Dios alabado sea en nombre de Jesús aleluya oh santo maravilloso santo maravilloso el que necesita para siempre venga al altar en esta tarde vamos a hablar el que está preocupado venga al altar vamos a hablar aleluya el que está pagado en esta tarde su palabra dice sean conocidas vuestras bendiciones delante de Dios aleluya alabados alabados y al nombre de Jesús aleluya vamos santo maravilloso santo maravilloso santo aleluya vamos santo maravilloso de todos mis ustedes aquí conozco los corazones de mi izquierda las impresiones del caracuas aleluya 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 santo maravilloso hablan con el Señor sean conocidas todas vuestras peticiones hay peticiones en los corazones y muchas veces estamos preocupados y sus dos fueron avergonzados que esas cosas no nos aparten y no nos aparten de la comunión por Dios que no nos aparten con el amor de Jesús que nos aben que ninguna preocupación que nos aparten en la comunión de Dios que nos aben y no es lo que amamos todos los santos, 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 maravillosos todas sus angustias todas las vidas, Dios, todas las vidas las que tengo mal apartas que han deshabilitado en esta noche, Dios mío y a los que dicen que la herida aunque se hace fuerte usted se hace fuerte, Señor cuando uno clama a Dios todos los santos, santos, santos háblame con el Señor de nuestra gira y de la tarde el que quiere escucharte, el que quiere escucharte que su voz le comience a clamar, aleluya oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria de la gracia y de la gloria, tenemos el avance que viva y que reina, y dices para el deseoso Espíritu Santo, los que atraídos del Padre nos recaídos, reconoces un asesinoso, reconoces un asesinado, aleluya, alegro ocupaciones, alegro ocupaciones, que la besta Padre echa de su carga sobre él, que no dé el privado de nosotros, el no cuidar porque la santa cuida, y de la gracia, y entonces, de goerme, el Espíritu Santo, revelation, y entonces, de goerme, el Espíritu Santo de la lucha, ¡Oh, Santo, 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 Santo! ¡Oh, Santo, 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 Santo! ¡Santo maravilloso, Santo maravilloso! ¡Santo maravilloso! ¡Aleluya, aleluya! ¡Oh, Santo, aleluya! ¡Oh, mi herma que no ha salido! ¡Aleluya! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Echa vuestras cargas sobre Él! ¡Es el que quiere cuidarnos de nosotros! ¡Es el que nos cuida! ¡Es el que nos guarda! ¡Aleluya, aleluya! ¡En el nombre de Jesús! ¡Oh, Señor, Dios, todo! ¡Que nos cuida! ¡Es el que nos cuida! ¡Es el que nos cuida! ¡Es el que nos cuida! ¡Ay! ¡Es el que nos cuida! ¡ ¡Gen zeg, que nos cuida! ¡Ah! ¡Esta manera que nos cuida! ¡ Alright, notes a todos! ¡Trazo y y y y y y y y en el vivo que te quiere de tener en el vivo 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 ¡Echo malo! ¡Acepto de una criatura! ¡En el nombre de Jesús! ¡Echo las cargas sobre él! ¡Echo las cargas sobre él! ¡No me crees! ¡No me crees! ¡No me crees! ¡Oh mi alma, mi alma, mi alma, mi alma! ¡Mi alma, mi alma! ¡Mi alma, mi alma! ¡Mi alma, mi alma! ¡No me crees! 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 ¡ ¡Se ha brillado! ¡Pasa, lo maravilloso! ¡Vamos, lo maravilloso! ¡Lleva Dios mío, carácter, para ya ser impetera! ¡Lleva a ser él, para ya ser impetero! ¡De todo, pero de que sube la seré! ¡Porque veo que tienes poca fuerza, pero no has de llano, mi nombre! ¡Lleva Dios mío, carácter, para ya ser impetero! ¡De todo, pero de que sube la seré! ¡Reciba fuerza en esta noche! ¡Reciba fuerza! ¡Lleva Dios mío, carácter, para ya ser impetero! ¡Oh, Santo, 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 maravilloso! ¡Lleva Dios mío, carácter, para ya ser impetero! 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 no 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 y 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